¿Nasar ya despertó? No. ¿Empezó el trámite del divorcio? ¿Te ha dicho algo? Ayer habló con Esma. ¿Sí? Ella va a solicitar el divorcio. Gracias a Dios. Quiero que se deshaga de ese maldito ahora mismo y no verlo nunca más. Mamá, no. Yo puedo ir. Bien. Mi cuñada querida, ¿cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué fea? Dejas afuera a un hombre con flores. Qué desconsideración. ¿Quién es, Merillán? Soy yo. ¿Cómo te atreves a venir aquí a mi casa? No me hagas perder la cabeza. ¡Vente! ¡No hagas que te mate! ¿Mamá? Va a hacer lo que el señor Semil no pudo hacer. ¡Sí! Ustedes nunca aprenden. Se queja Merillán. Ahora reclama al azar. ¿Qué ganaron? ¿Qué obtuvieron? Capullito. Mira lo que te traje. ¿Te gusta, verdad? Nazar. Entiéndelo. Estas cosas les pasan a los matrimonios. No armemos un escándalo. Fuera de nuestra casa. Solicité el divorcio con mi abogada. Solo volveré a ver tu cara en la corte. Y lo voy a disfrutar. No puedes divorciarte. No puedes solicitarlo si me opongo. Métete eso en la cabeza. Será más fácil si empiezan a entenderlo. Bien. Escogeremos el camino difícil. Veo que recuperaste el habla. Qué bien. Les cuento un secreto. Tajir y Nefes se divorciarán muy pronto. No funcionó el matrimonio. Estás feliz. Se ve que aún lo amas. Fuera de aquí. Ustedes insisten en no entender. Está bien. Hallaré la forma de que entiendan y será... Me ofenderé si no me invitas a tu boda. Quiero ver muerto a ese desgraciado infeliz. Todo lo que le pido a Dios. Ojalá. Yo también. Yo también. Yo también. Yo también. Hola. Buenos días, señor. La señora Nacille me dio su número. ¿Usted hace mudanzas o me equivoco? Sí, así es. Quería pedirle un pequeño favor. Usted cambió de casa al señor Osman, ¿eso es correcto? Lo que pasa es que no puedo contactar a mi querido amigo. No lo encontré en la mezquita. Quería enviarle un regalo de bienvenida, por eso lo llamaba. Así es, así es. ¿Me puede dar su dirección? Así es, ya está bien. Entiendo. Conozco el lugar. Es muy amable. Muchas gracias. Le tenemos a Nefes una visita. Yo la conozco hace años, señor. No sería correcto si no lo hagan. No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina